Vamos a hacer clic en la imagen y ver más información o ir al sitio directo, ¿verdad? No sé si vieron el cuadrito rojo que decía Phoenix, decía Phoenix, ¿sí? Arriba. Eso significa que las personas que les ha funcionado la idea o les gustó, le dan like, o le dan como le gusta. Y eso pasa a un tablero. Ustedes pueden hacer colección de esas ideas y tenerlas en sus propios tableros, ¿verdad? Que les gusta, que no, visitar el sitio, ¿sí? Y pongamos algo en el sistema solar. Sistema solar. Y entonces aquí nos van a dar más ideas de cómo hacer una clase o cómo incorporar esas ideas en nuestra clase. Bueno, sabemos lo típico de las bolitas de Duroport, ¿verdad? Es como bien común. Pero ahí hay otras ideas. Por ejemplo, ese de los palillos, ¿verdad? Es diferente de solo el que está colgado en algún lado. Y miren, ese tiene 38 pinets, ¿verdad? Significa que 38 personas les ha funcionado, les ha gustado la idea. Y si quieren mencionar, le dan como le. Vamos a ver qué pasa cuando le damos la idea. Ah, y si quiere pinets, también. En el cuadrito rojo. Ahí me va a preguntar dónde lo quiero yo guardar. Ah, esos no son mis pinets. Ah, no, esa es la parte. Ah, es tu cuenta. Ah, ya el señor. Aprovecho para preguntar. Ahí tengo mis tableros. Yo tengo de jardines, tengo de clóset, tengo de lugares por visitar. Pinterest es una red social de imágenes. Y en esa red social de imágenes, no solamente se pueden compartir imágenes propias, si ustedes quieren subir a ese sitio, sino que ustedes pueden buscar imágenes de otras personas y crear como sus propios, imagínense como su propia pizarra y ustedes están pegando sus fotos de lo que a ustedes les gustó. Gracias. Gracias.